Hola a todos y bienvenidos al Hospital General Universitario de Castellón. Yo soy Javier Plaza, residente de Cirugía General y de la Paleta Digestivo. Yo os vengo a presentar esta especialidad tan bonita y completa que en nuestro hospital está compuesta por 23 adjuntos, cuyos jefes de servicio es el Dr. Laguna, y por tres jefes clínicos. Además, tenemos a nuestra disposición seis tutores que nos ayudan y nos guían durante nuestros cinco años de residencia. Y nosotros somos ocho residentes, dos residentes por año desde el año 2020. En cuanto a las infraestructuras de nuestro servicio, tenemos la unidad de coloproctología, unidad de hepatobiliopancreática y unidad de endocrinometabólica en la planta quinta A. Y en la quinta B, la unidad de pariabdominal, la unidad de esofagogástrica conjunta con la unidad multidisciplinar de cirugía oncológica abdominopélvica que operamos con ayuda de los ginecólogos, y la unidad de senología y patología amaria. En nuestro hospital tenemos 13 quirófanos, dos de ellos son de urgencia y un quirófano está adaptado con el robot Da Vinci. Tenemos también posibilidad de ir a consultas externas y a centros de especialidades. En cuanto a nuestra formación, realizamos cinco o seis guardias mensuales, habitualmente con dos adjuntos y uno o dos residentes. Y de R1 hacemos tres guardias de urgencia y cuatro de UCI. Además de R2 hacemos nueve guardias de urgencia. En cuanto a nuestro plan formativo, pues hacemos nuestros pases de guardia diarios y además semanalmente, los jueves, hacemos un pase de programación quirúrgica de la semana siguiente. También tenemos sesiones bibliográficas de biomortalidad y monográficas. Y según la sección en la que estemos rotando, tendremos posibilidad de acudir a comités multidisciplinares, cursos, congresos avalados por la Asociación Española de Cirujanos y también publicaciones gracias a la buena relación que tenemos con la Universidad de Castellón, con la UJI, ya que hay varios adjuntos del servicio que son profesores en esta universidad. En cuanto a los rotatorios, de R1 tenemos como rotatorios internos en anestesia y UCI, de R2 en radiología, digestivo y urología y de R4 en cirugía vascular. De forma externa, de R1 rotamos en centro de salud, de medicina y familia, de R3 en cirugía torácica y cirugía plástica y de R4 en trasplante hepático, habitualmente en el Hospital Lafe. Además de R5 tenemos la posibilidad de hacer una rotación externa de dos meses, incluso pudiéndonos ir al extranjero. Todo esto añadido a los rotatorios que realizamos en nuestras diferentes opciones. Y bueno, esto es todo. Aquí os dejo algunas fotografías para que veáis el buen ambiente que tenemos entre los residentes y además de los residentes con los adjuntos y con los tutores. Un abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias por ver el video.